En cada palabra que digo el respeto es lo que pido El fruto de arrimar de nuestras mentes ha nacido Y alguien no quiera escuchar que se vaya por donde vino No hacer el gusto es algo de lo que he entendido y aprendido A saber llevar bien el destino No quiero ser de esos que hablan mierda sin motivo Que simplemente lo hacen para llenarse los bolsillos Que te toman la mano, que te toman el codo Esos que piensan que el dinero lo hace todo Pues esos terminan haciendo todo por dinero Somos diferentes, no somos chamulleros Somos de una raza, de una vida los guerreros Y yo aquí en mi puesto, cada uno por su lado Sigo con lo mío y no me siento avergonzado Todo lo contrario, me siento orgulloso De lo que he logrado, hasta donde he llegado Yo sé que es muy poco, para mí es demasiado Presente Ahora entro yo como agudizando el sonido El hip hop que canto ha venido desde abajo donde he nacido Y compartido, ya la ves aprendido Que el hip hop no es una broma, ni menos una moda Y si para algunos es un pasatiempo Para mí ha sido lo mejor De todos los tiempos Porque mi estilo se va convirtiendo en una tortuga Lento con las rimas, pero siempre segura Yo voy a cantar con rimadura Yo te palo que tiene la mente madura La mente madura Muchas veces cuando niño yo me preguntaba Que sería de mi vida Pero nunca imaginé que iba a cantar con rimas pulidas Pero siempre llevo una frase en la mente Que tiene su propuesta inteligente Se lo digo a toda la gente Respeta y serán respetados Es así como he llegado a tener todo lo que he logrado Y para que vean que Fijo pega fuerte Ha cruzado las fronteras Y ha unido las banderas de Cromán y Periferia Y yo Periferia Sí 2013 Cruzando fronteras, rompiendo las barreras Se han unido las banderas de Cromán y Periferia Cruzando fronteras, rompiendo las barreras La celeste y blanco con la tricolor enseñan Cruzando fronteras, rompiendo las barreras Se han unido las banderas de Cromán y Periferia Cruzando fronteras, rompiendo las barreras La celeste y blanco con la tricolor enseñan Pantera en el micro, nadie se llama Como una pantera acechando a mis presas enemigas Con Cromán y demostrando que somos más que una rima Esto es una cultura que se cuida con la vida En el micro demostrando el falso de todos los días Aunque hay muchos que dicen que es moda de un momento Te aseguro que no lo es Esto es un sentimiento Vuelvo al tema principal porque este no era el centro Travesando la frontera con algo que se lleva dentro Porque a pesar de las fronteras el hip hop es uno solo Sigo firme en lo que digo y me siento bien a tono ¿Y qué tiene que ver ese amor de otro lugar? Si es el mismo objetivo el que vamos a buscar No te tiene que importar si te van a criticar Y si te llegas a caer levántate y a continuar Yo te quiero hacer ver un poco de esta realidad Y que de una u otra forma tu te puedas expresar También quiero que recuerdes que estés donde estés El hip hop está a tus manos así que no lo dejes Tenés estilo y el talento con esfuerzo Vos podés mensajes para que crezcas Así que mejor lo vences Se presenta mi idea en el micro Ahora entro yo hablando sobre el tema Demostrando cultura y cumpliendo nuestra meta No me importa que se rían Yo seguiré en la recta porque soy diferente Tengo otra mente Este es mi ambiente Expresarme libremente contra una sociedad de mente Para aquellos que se ríen de mi arte Quiero demostrarle y también contarle que el fruto Es imparable que el hip hop es imparable Tú dirás aquellos pelotudos que cantan Pero yo sé que mis temas a ti te callan Aquí en el momento jugando con la palabra Esperando que la sociedad las puertas nos abra Porque yo quiero ver mis temas sonar Para que este gobierno podamos cambiar Y otra vez volver a empezar Y otra vez volver a empezar Este fue un consejo de Mr.PityT Usando fronteras rompiendo las barreras Se han unido las banderas de Cromán y Periferia Usando fronteras rompiendo las barreras La celeste y blanco con la tricolor enseñan Usando fronteras rompiendo las barreras Se han unido las banderas de Cromán y Periferia Usando fronteras rompiendo las barreras La celeste y blanco con la tricolor enseñan Achea, ironía, realidad Estudando frontera, rompiendo las barreras Hip hop, real y burro Estudando frontera, rompiendo las barreras En el miro, en el miro Periferia, ironía, realidad Hop del Sur, no te olvides En el estilo sur, periferia de la nación Desde Comodoro para Chilo Chico Comodoro, rompiendo las barreras Mezcla de cultura, real y pura